Soy un fetico, un humanito chiquitico de dos pedacitos de amor De papá y mamá empecé yo Mamá oigo tus latidos en tus aguas sumergido En tu barriga divina, amado y protegido Me contienes en tu ombriquito, me alimentas por un tubito Si nací antes de tiempo, junto a ti quiero estar como si siguiera adentro Mamá, canguro, somos dos, pero somos uno Mamá, canguro, somos dos, pero somos uno Como la rama de un árbol, como una concha en la arena, como el mosquito en la piedra Nuestra unión es la más bella Como las horas del mar, como el camino y el caminar Como el anillo y su dedo, mejor contigo me quedo Como la uña y el bugue, mamar tu leche me urge Mamá, canguro, pegadito a tu piel, me siento seguro Eres mi incubadora, eres la que me abriga Mi tortuga, mi gallina, mi mejor medicina Mi tortuga, mi gallina, mi mejor medicina Si nací antes de tiempo, junto a ti quiero estar como si siguiera adentro Mamá, canguro, somos dos, pero somos uno Como la rama de un árbol, como una concha en la arena Como el mosquito en la piedra, nuestra unión es la más bella Como las horas del mar, como el camino y el caminar Como el anillo y su dedo, mejor contigo me quedo Como la uña y el bugue, mamar tu leche me urge Mamá, canguro, pegadito a tu piel, me siento seguro Eres mi incubadora, eres la que me abriga Mi tortuga, mi gallina, mi mejor medicina Mi tortuga, mi gallina, mi mejor medicina Mamá, canguro, somos dos, pero somos uno Papá, canguro, pegadito a tu piel, me siento seguro Mamá, canguro, somos dos, pero somos uno Eres mi incubadora, eres la que me abriga Mi tortuga, mi gallina, mi mejor medicina Mi tortuga, mi gallina, mi mejor medicina ¡Gracias!